¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? En la victoria del Paris Saint-Germain ante el Montpellier a domicilio por un gol a tres, el pasado miércoles, brillaron dos jugadores por encima de todos, Lionel Messi y Neymar Junior. Sin embargo, Kylian Mbappé, casualidad del destino o no, cuajó su peor partido desde su llegada al PSG. Con el fallo de dos penaltis incluidos. Pero aún así la prensa gala le perdonó y se centró en criticar a Neymar y Messi, acusándoles esta vez de no defender y de que el PSG con ellos juega con nueve. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente francesa muy importante afirma que Neymar dice basta y ya tiene decidido esta vez al 100% abandonar el Paris Saint-Germain a final de temporada. Al parecer existe una cláusula en el último contrato de Neymar que firmó con el club de la capital francesa que le permite abandonar París eligiendo su propio destino. La misma fuente asegura que el crack brasileño tiene todo pactado con Xavi para su vuelta al Barcelona el próximo verano. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Zorsa Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.